a los veteranos y caídos en Malvinas durante el acto central que se realizó en la ciudad de Oliva. Pero, después del acto y de las palabras alusivas, el gobernador también se refirió a la situación social que está atravesando la República Argentina. Y entre otras cosas dijo que en muchos ámbitos esto ya no da para más. Entonces creo que se ha aplicado un momento de shock. Yo creo que hacía fácil, que hacía claramente, el gobierno nacional no es culpa de Malvinas situación actual, claramente él heredó una situación difícil, pero él tiene que mejorarlo y tenía que tomar decisión. Pero creo que hay que tener también una comprensión de lo que está pasando socialmente en donde no se llega a fin de mes, en donde la recesión naturalmente se está agravando y hay que tener ahí una medida de decir, bueno, ya se aplicaron medidas de shock, ya aumentaron en algunos casos 150%, por 3%, por 4%, bueno, ahora la nafta de nuevo. Entonces todo eso me parece que hay que empezar a regularlo de alguna manera hasta que la sociedad responda y pueda volver a haber una producción o una reactivación que te permita cumplir con tus obligaciones. Bueno, allí están algunos de los lineamientos de la palabra del primer mandato.